Hola chicas, ¿cómo están? Aquí se siente como verano hoy en Los Ángeles, está haciendo un solazo, está bonito el día, ahorita les muestro un poquito. Hoy chicas tengo que bajar a hacer una cuestión en donde se envían las cosas, en el post office, porque tengo que pagar la renta de mi apartamento. Y luego voy a Target a comprar unas, voy a comprar unas tallitas desmaquillantes. Miren que solazo chicas, y aquí tengo, ahorita me estoy tomando un cafecito, pero este lo hice en la casa, aunque lo puse en el potecito de Starbucks, porque se lo tenía ahí limpiecito, entonces para reciclar. Quiero darles las gracias a todas las inscriptoras bellas que me han apoyado en el video que hice con Glam. Glam es una compañía aquí en los Estados Unidos que hace muchísimas cosas importantes y usa muchas blogueras. Entonces fue mi primera colaboración con ellos e hice un video en inglés. En inglés, inglés. Yo aprendí inglés hace tres años. Muchas de ustedes también me preguntan, ¿qué? ¿Dónde aprendí inglés? ¿Qué? ¿Cuánto me tomó? Y aprendí inglés en Boston. A Boston yo siento que es una ciudad hermosa para aprender inglés. No hay muchos latinos, por lo menos en el centro de donde era mi escuela y donde vivía, así que eso me ayudó muchísimo. ¿Cómo? Siento, chicas, que si viven con una familia americana en un homestay, como se llama, y que se queden ahí con ellos en un cuarto es la manera más chévere de estudiar inglés. Porque hablas con ellos en inglés y al principio era fuerte porque yo no sabía nada, pero después de tres años... Pero después de tres años me siento muy bien y me siento orgullosa de hacer este video en inglés con Glam y de estar haciendo más proyectos en inglés. Y casi se me olvida, pero me tardé siete meses, seis meses y medio en Boston. Y después, bueno, ustedes saben, Adolfo habla inglés y hemos hablado inglés y eso me ha ayudado muchísimo. Y yo sí traté de no hablar español cuando estaba en Boston. Y Boston es una de las experiencias más hermosas que he tenido en toda mi vida. Chicas, ahorita me estoy acordando de una canción que me gustaba, es de música cristiana de... Ay, no me acuerdo el nombre de la señora que la canta, pero... Y sé que me encantaba esa canción y no sé, no es que estoy feliz, entonces la canción decía que... Estoy tratando de agarrar unas velitas porque, oh my god, estas velitas son lo máximo, esta vela es divino. Y estaba mando también, así que vamos, ¿qué puedo agarrar? Estoy en la casa, chicas, disculpen que no les grabé más o menos, solo que me quedé sin pila en el teléfono. Cuando salí de la casa tenía como 40% pila y bueno, me puse a ver el Instagram y cosas que ustedes saben de las que somos culpables. Entonces se me acabó la pila porque estoy de vuelta, ya estoy en la casa. Y compré esta velita, miren, ahí está, de Bath & Body Works. Aquí está la bolsita, vean. Y compré otra que es la de mango. ¡Qué olor tan rico! Les recomiendo algo, ¿saben qué? Estaban sin descuento, pero les dije al muchacho que trabajaba ahí que si tenía algún descuento por casualidad por ahí e imprimió un cupón, entonces me lo dio. Así que les recomiendo, si van a estas tiendas, que pregunten si hay cupón por si acaso. Los loquitos de la casa. Miren, Kiwi. Kiwi es tan pequeño, no sé por qué la cámara no quiere enfocar. Miren, miren, ahí está. Miren, miren, miren ya cómo juegan. Y en eso se lo pasan todo el día. Y Kiwi está comiendo bien, yendo al baño bien, está súper contento. Los dos se tratan bien, ya los dejo solitos en la casa. Y cuando llego están los dos durmiendo contentos. Y creo que ya Michael Jackson. Vamos a jugar con él. Chicas, miren, voy a comer unas tostadas. Y yo hice un supuesto cóctel de camarón, pero lo hice ayer. Y así está. Creo que me voy a comer unas dos o tres, porque tengo hambre, ya son las cuatro y no he almorzado. Y nada, yendo aquí, ¿vito? Está bonito. Yo amo a los animales. Yo sé que yo no soy de México, pero cómo amo el tapatío con todo. Y más ahorita con estas tostaditas. Uy, está riquísimo. Chicas, yo el otro día estaba en el Facebook y vi en la página de Oreos que iban a sacar unos Oreos de Red Velvet. Si no saben lo que es Red Velvet, son las tortas estas que son como, son como chocolates, pero son rojas. Y tienen siempre como una cubierta blanca. O en el medio tienen como un relleno blanco. Y yo soy amante de las Oreos y soy amante de los dulces. El chocolate no es mi favorito, pero siento que es la Red Velvet no sabe a chocolate. A mi opinión, a lo mejor ustedes de mi mamá también dicen que les parece muy chocolate. Pero miren, sacaron unas Oreos de Red Velvet. O sea, pueden creerlo, miren, Red Velvet. Y yo cuando vi eso en el internet, yo pensé que era como una broma, porque ellos decían, oh, estamos pensando en combinar los nuevos sabores de Red Velvet y no sé qué. Y yo, ay, no me digan eso, porque yo quiero empezar mi dieta. Pero nada, las sacaron y compré el paquetico pequeño para probarlas. Y sinceramente, no son tan increíbles como pensé. Sí que me decepcioné, pero de alguna forma me gusta porque así no me las como y no me las compro. Pero nada, saben a Oreo normal con un toquecito de sabor falso como torta de queso. Algo así. Pero están ricas, saben a Oreo normal, pero nada increíble. Michael Jackson, respeta. Estoy haciendo un vlog. Yo no sé qué voy a hacer ahora con estos niños chiquitos fastidiándome todo el tiempo. No. Michael Jackson, be nice. Cónchale. Esta pobre kiwi, Michael Jackson tiene que aprender de kiwi. No, stop it. Stop barking. Solo quieres comida. Pero comida de humano, no de perro. Miren, miren mi cosito chiquito Tan bonito, tan bonito Y eso es todo por el video de hoy, chicas Porque ahorita lo que voy a hacer es ponerme a preparar algunas cosas de comida Ya es tarde, pero Adolfo está en la universidad Entonces, él llega como a las 10 de la noche Pero yo le tengo que preparar la cenita Para que cuando llegue con hambre, ya esté la comida en la mesa Y entonces, bueno, voy a hacer esto Me voy a poner pijamas y me gustó estar hablando con ustedes un rato Porque hoy es un día largo para mí y solita Gracias por estar pendiente en este canal de las cositas que yo pongo Con mucho cariño, me encanta compartir pedacitos de mi vida con ustedes No olvides suscribirte si alguno te ha suscrito Darle una manita arriba para saber que siempre estás pendiente de los videos Y dejarme tus comentarios, cuéntame, ¿qué hiciste tú hoy? Nos vemos en el próximo vlog, chicas Bye